Como nación, siempre nos hemos unido a nuestros pueblos hermanos en los esfuerzos por poner fin a la guerra y concretar la paz. Los conflictos que nos abruman suelen surgir de situaciones de fragilidad del Estado y de sus instituciones. Pobreza extrema, corrupción e impunidad. En todos ellos se han producido serios agravios a los derechos humanos. Ninguno de estos conflictos estalló sin previo aviso. Existían claros indicadores de alarma. En algunos casos se conoció la amenaza, pero no se emprendió ninguna acción como en Siria. En otros no se comprendió a tiempo el peligro, como en Sudán del Sur. Pero en todos, las víctimas han sido los más vulnerables, quienes más nos necesitas, quienes más y no pueden alzar su voz. Por ellas y por ellos estamos hoy aquí. Ante la pérdida de vidas humanas, tenemos motivos para preguntarnos si hemos cumplido la promesa solemne que acompañó la Fundación de las Naciones Unidas 69 años atrás. Están todos los miembros de esta organización absteniéndose de recurrir al uso o a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados. En algunos casos sí, en algunos casos no, sin embargo, la inacción es inaceptable. Cuando los Estados incumplen, el sistema de Naciones Unidas está llamado a la acción. Si no, se debilita, pierde su esencia, pierde su espíritu. El reto más importante de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, el que discuto hoy aquí, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como bienes públicos globales. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Mantener la paz y la seguridad internacional empieza con una cultura de paz. Como democracia desarmada y sede de la Universidad para la Paz, del Instituto Interamericano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica considera que la cultura de paz y la educación para la paz deben ser una prioridad absoluta. Estamos convencidos que la paz, lo mismo que la guerra, no es el producto de la fatalidad humana ni de la fatalidad histórica, sino que brota de la misma libertad del ser humano. Mantener la paz y la seguridad internacionales no se limita a atender los conflictos. Esta organización se erigió de las cenizas de dos guerras mundiales, precisamente para evitarlos. Si bien la prevención empieza a nivel del Estado, con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, la buena gobernanza, el Estado social de derecho como requisito indispensable para promover el desarrollo y sociedades justas e incluyentes, la prevención también se apoya en un sistema multilateral, sólido y funcional. Costa Rica valora y alienta las medidas de diplomacia preventiva que figuran en el capítulo sexto de la Carta, entre ellas la mediación, los buenos oficios y la alerta temprana. Como parte del Grupo de Amigos de la Mediación, deseo resaltar el liderazgo de Costa Rica en las negociaciones de la resolución de la Asamblea General 68-303, con el fin de reconocer el rol fundamental que las organizaciones regionales y subregionales desempeñan en mediación y gestión de conflictos. Esta es la primera resolución en mediación de esta Asamblea General, que, hasta ahora, reconoce dicho rol y su inclusión constituye un verdadero logro para esta. Mantener la paz y la seguridad internacionales requiere que todos los estados resolvamos las controvencias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y en este respeto del derecho internacional y de los tratados. Costa Rica cree firmemente y practica todas las dimensiones del derecho internacional y, por ello, destacamos en especial el papel de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La paz no puede gestarse donde existe impunidad. Cuando se hayan cometido crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad, sus responsables deben ser investigados y procesados, incluso por la Corte Penal Internacional, cuando la justicia nacional resulta insuficiente. Nuestro país se opone al debilitamiento del Estatuto de Roma y a toda propuesta de reforma que pueda resultar en la tolerancia de la impunidad. Una vez más, recordamos al Consejo de Seguridad su potestad y responsabilidad de remitir a la Corte Penal Internacional los casos que ocurren en estados no partes. Esta es la única vía que conocemos. Nuestra única arma ha sido y será el derecho internacional. Señor Presidente, mantener la paz y la seguridad internacionales requiere también reforzar el único órgano mundial encargado de defenderlas. El Consejo de Seguridad debe pasar de una mentalidad de reacción a una de acción y reafirmar su compromiso moral y político con la humanidad toda. Debe ser vigilante, estratégico y proactivo. Debe ser democrático, eficaz, transparente e inclusivo. Mi país se ha manifestado en contra del uso del veto para detener medidas encaminadas a evitar o resolver conflictos. A los costarricenses nos asombra cómo, invocando el principio de la soberanía, algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han imposibilitado su intervención cuando éste debió haber actuado para evitar que los ríos se tiñeran de sangre. La sangre de víctimas inocentes. Reiteramos nuestro llamado a los miembros permanentes para abstenerse de utilizar el veto, especialmente en situaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones masivas a los derechos humanos. Agradecemos, por ende, la propuesta francesa de un código de conducta en torno al uso del veto. Con este espíritu, Costa Rica apoya la iniciativa del Secretario General los derechos humanos en primer lugar, pues coloca estos derechos en el centro de las actividades de las Naciones Unidas en materia de prevención. Por nuestro serio e inquebrantable compromiso con los derechos humanos, le solicito respetuosamente favorecer la reelección de mi país ante el Consejo de Derechos Humanos en octubre próximo. Señor Presidente, decía nuestro poeta Jorge de Bravo que los costarricenses, comillas, tenemos la obligación de luchar por un mejor destino para el hombre, por un destino maravilloso. No nos es permitido el silencio. No nos es permitido ser observadores o simples testigos de la lucha de nuestros pueblos. En una época como esta, decía el poeta, ser neutral es traicionar al destino del hombre. Cierro sus comillas. Porque no nos es permitido el silencio, condenamos los ataques indiscriminados de cohetes de Hamas hacia Israel y el uso de escudos humanos, al igual que lo hacemos del uso de armas altamente destructivas en las operaciones militares de las Fuerzas Armadas israelíes. Exigimos el respeto al cese al fuego y la negociación de una solución permanente y el uso de la такая solución permanente. La solución permanente esta, que la solución permanente está rota por uncks militares. Y darle un acceso a más Gabriel